No gire sobre mi bailando No, 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 no gire sobre mi bailando No, 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 no gire sobre mi bailando Lo vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro No gire sobre mi bailando No gire sobre mi bailando Hay una cosa que tú sabes No gire sobre mi bailando 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 No gire sobre mi bailando